Bien, la clase de hoy es relaciones de conjuntos. Au, dice el amigo. Bien, a ver, estamos aprendiendo un nuevo símbolo matemático que es onta, bebé, aquí está, aquí está, aquí está. Y hemos aprendido que eso se llama inclusión. Inclusión. Y cuando, ahorita vamos a resolver el boletín, quita. Cuando tiene el palito no incluido, no inclusión. ¡Acha! ¡Ya! Ahora vamos al boletín a trabajar. Mira, fíjate el dibujito. Y vamos a trabajar. Ahora sí, ahora sí. Interesante, mis queridos estudiantes. Ya. Miren, está llorando. ¡Ah! Ya. El conjunto R, mira el dibujito, ¿es un conjunto grande o pequeño? R, R. Mira, mira. Pequeño. Pequeño. Acá está, ve, pequeñito. Mediano. Es pequeño porque está dentro de otro conjunto, ¿ya? El conjunto R, está dentro del conjunto Q. Sí. Entonces aquí vas a colocar así, incluido. Mira bien, papá. Mira el conjunto R y mira el conjunto Q. Se está yendo por otro lado. No, sí está dentro del conjunto Q. Incluido, hijito, incluido. Ya. Está el conjunto P. No, pero solamente mira el conjunto R y conjunto Q. Nada más. Mira el conjunto R y mira Q. Nada más. Está hablando de R y está hablando de Q. No habla de otros conjuntos. Solamente mira esos dos conjuntos. ¿Ok? Ya. Ahora, mira el conjunto Q y mira el conjunto S. ¿El conjunto Q está dentro del conjunto S? No. No. Entonces aquí será no incluido. ¿Estamos bien? Sí. Ahora sí, ¿estamos entendiendo? Más o menos, dígame a mí, Boricán. A ver, voy a explicarte, a ver, pintando. Ya, chs, chs, chs. Y ahora, tí, tígito, ya no me hables. Ya no me hables. Ya no me hables, por favor. Ya. A ver. Voy a, hey, escuche. Voy a pintar el conjunto R. Tú no pintes. Solamente mira para que aprendas. Voy a pintar el conjunto R para explicar. Estoy pintando. Ya. Ahí estoy pintando el conjunto R. Ya. No, no lo pintes, hijito. No seas terco. No lo pintes. El conjunto P. Está hablando del conjunto P. Ya. A ver, un favorcito. Un favorcito. Ya estamos trabajando. Voy a pintar. Adelante. Voy a pintar el conjunto P. Adelante, mijita linda. Ya. Estoy pintando el conjunto P. Ya, mijita linda. Bien. Ahora sí. Mirando los dos conjuntos que estoy pintando. Mirando. Mirando. Ya. 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 A ver. Mirando bien los dos conjuntos. El conjunto P, el conjunto R y el conjunto P. El conjunto R está dentro del conjunto P. No. No. Entonces, aquí escribimos no incluido. Así ve. Ahora sí estamos entendiendo. Ahora sí. Ya. Ahora voy a pintar. Adelante. Está hablando del conjunto P. Ya. Voy a pintar el conjunto P. Está hablando del conjunto P. O sea, hay que mirar los conjuntos de qué está hablando. ¿Ya? Bien. Estoy pintando. Estoy pintando rapidito para enseñar, hijito. Para enseñar. Ya. El conjunto P. ¿Y de qué otro conjunto está hablando? De un conjunto. Ya. Pinto la Q. Ahora, pregunto. El conjunto P. ¿Está dentro del conjunto Q? No. No. Entonces, ¿qué escribo? Ayayao, no. ¿Qué escribo? Un avión. No incluido. Un avión. Chistoso el amigo. Quiere volar. Un avión. No incluido. Qué fácil. Ya se ha dado cuenta. Qué fácil. Dime, princesa. ¿Lo terminas? Ya. Ahorita lo reviso. Ahorita lo reviso. Ya. Anda nomás, papito. Vuelve rápido. Anda nomás. Vuelve rápido. No, papá. Te digo. Dime, perra. Si no quiero saber. ¿Cómo se fue de viaje? Mi papi. Porque mi papi se fue de viaje a un país de muchos caos. Desde el avión. Ala. Ya, papá. A ver. Pinto el conjunto S. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. O, A, I, A. Ahí está. Ahora, ¿qué otro conjunto está hablando del conjunto Q? Pinto Q. A ver, pregunta. ¿El conjunto S está dentro? No incluido. Acá será no incluido. Ah, creo ya, papito. No incluido. ¿Estamos entendiendo? Sí, profesor. Está facilito. Es tan fácil como quitarle el chupetín a tu hermano menor. Ay, ay, ay. Ya, papi. A ver. Allá. A ver. Pinto el conjunto S. Una respuesta. Dime, dime. Clarines. Yo le he quitado su paleta de lado. Me pegaba, me pegaba. No le he quitado. No le he quitado. Mi ojo aparecía morado es porque le había quitado su chupetín. Ya. A ver. Pinto el conjunto S. Y pinto el conjunto P. El conjunto S, que es pequeño. ¿Está dentro? Sí. Aquí. Incluido. Ahí está, ¿eh? ¿Está fácil o difícil? Papayuca. Muy bien. A ver. El conjunto P. Pinto el conjunto P. Ya, ya. Ahí nomás la broma. Pinto el conjunto P. Y después, pinto el conjunto S. Ya. A ver. Pero fíjate lo que está diciendo. Está diciendo, el conjunto P está dentro de S. No, no, no. Pensa, piensa, 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 cabecita, piensa. Está diciendo, el conjunto P está dentro del conjunto S. ¿Qué? No. No. Entonces, aquí es no incluido, ¿ve? Por eso, lo que está diciendo, tienes que, este, contestar. No llores, bebé. No llores. Ya. No, no estoy pa' bromas, hijo. No estoy pa' bromas. Mirarás el video y entenderlos. No, estoy tratando de explicar bien. Concéntrate, atiendo. Ya. A ver, para el niño que me está diciendo no he entendido, nuevamente voy a explicar con este ejercicio. Ya, ya. Ya, ya, ya. Déjale hablar. ¿Qué conjunto está hablando aquí? ¿Quién dijo no entiendo? Matiu. Matiu, ya. ¿Qué conjunto está hablando aquí? Ya, Q. Mira, voy a pintar el conjunto Q. Ya, ya, ya. Matiu, atiende. Estoy pintando el conjunto Q. ¿Está bien, Matiu? Sí. Ya. ¿Qué otro conjunto está mencionando acá, Matiu? R. R, ya. Pinto el conjunto R. Ya. Te pregunto, ¿el conjunto Q está dentro del conjunto R? No. Matiu, ¿el conjunto Q está dentro del conjunto R? Sí. No. Después voy a improvisar. Ya. Sí. Después te voy a revisar. Sí, siempre. Por favor, sí. Estoy haciendo la clasica. Sí, terminamos. Sí, vaya avanzando. Sí, vaya avanzando. Ya. A ver, Matiu. El conjunto R de verdecito está dentro del conjunto Q. A ver, R. Perdón. ¿Q está dentro del R? No. Por eso se escribe no incluido. No está dentro. Cuando está dentro se escribe incluido. Ya. No quiero bromas. Copien, copien. No. No quiero bromas, hijitos. Copien, copien. Ya, ya. Copien, copien. Ya. No hables, por favor. Copia. Ya. Muy bien. Hay quienes ya están avanzando. Está súper. muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, ya, ya. Cuidado, cuidado. ¿Cómo está la pepa? Ya. Ahorita, papá, voy a avanzar. Ahorita, ahorita. Voy a avanzar. Ya. Avanzamos a la página 12. Avanzamos a la página 12. A ver. Ya. Deja de hablar, princesita. Deja de hablar. Mateo, ahora sí entendiste, ¿no? Ya no me haga el broma. Ya. Ya. A ver aquí. A ver al cine. Atentos. Ya. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. A ver. Mira el conjunto A. Mira el conjunto A. Ya lo viste. Es el triángulo. Ahora mira el conjunto B. El conjunto A, que es pequeño, ¿está dentro del conjunto B? No. Mira bien el conjunto A, que es pequeño, ¿está dentro del conjunto B? Sí. Está incluido. Ahora aquí te habla al revés. El conjunto B, grande, ¿estará dentro del conjunto A? No. No. Entonces aquí se hace no incluido. Así, ¿ve? Así se hace. Muy bien. Ya. Uno más y después avanzan el boletín solitos, ¿ya? Anda nomás, hijita, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. Ahorita voy a indicar, hijito. Ahorita voy a indicar. Ya. No estoy en bromas, ¿ah? Muy papayuca. Tarea, ¿no? Sí, papito. Sí, sí. Ya. Ya. A ver. Avanzo la letra B y lo demás. Te vas a divertir haciendo, ¿ya? Ya, ya. A ver, vamos a ver. Ya. Este otro vamos a avanzar. Qué divertido. Está facilito. A ver. Muy bien, tesorito. A ver. El conjunto L. Voy a pintar el conjunto L para que te des cuenta. El conjunto L. Aquí está. Ya. Y dice el conjunto M de mamá. A ver. Voy a pintar el conjunto M de mamá. Aquí está. Sí, ya. Lo he pintado. Muy bien, campeón. Ya. Listo. A ver. Preguntita, preguntona. L. El conjunto L. ¿Está dentro del conjunto M? No. Entonces sería no incluido. ¡Acha! El conjunto M. ¿Está dentro del conjunto N? Sí. 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 Eso sí es. Incluido. Cuidado, cuidado. Mira, el conjunto L. ¿Está dentro del conjunto N? No. No. No incluido. Listo. Muy bien. Ya, ya. Ahorita, entonces. Ya, papito. Muy bien. Ahora sí. Entonces te voy a indicar cuál va a ser tarea y cuál va a ser para ahorita la clase. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Tú sí sabes. Deja de llorar. Deja de llorar. ¿Estás llorando? Luciana, ¿qué? Dice. Ya. Ahora sí. Ya ha terminado de confiar. Ya. Listo. Ahora sí. Todos abran su boletín en la página 14. Vamos a avanzar este tema. Ahora, hijitos lindos, preciosos. Ahora vamos a aprender la E. La E significa pertenece. Y cuando no pertenece es la E con su palito. Simplemente si está dentro o está fuera. Así de fácil. ¿Ok? Pero aquí ya no vamos a trabajar con conjuntos pequeños. Aquí trabajamos ya con elementos. Ya. Listo. A ver. No voy a entender a nadie. Ya no, ya no. Ya no. No hay problemas. A ver. Pregunto. Pregunto. Esta figura que se llama Pentágono. Que está aquí. Ya. ¿Está dentro del conjunto J? No pertenece. Ay, ay, mamita. Mira el conjunto J. Aquí está el conjunto J. ¿Cómo que no pertenece? Sí pertenece. Mira bien, ah. Mira bien. Ya. El círculo. Aquí. ¿Está dentro del conjunto M? Sí. 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 Mira bien. A ver, a ver, a ver. No sean chistosos. Mira, mira. El conjunto M. Mira el conjunto M. Está aquí. Ya. El conjunto M está aquí. Mira, mira, mira. Mira. ¿Está dentro? No. Ah, no. Mira. Mira, mira. Eh, eh. No me hagas demorar. Mira bien. ¿Está dentro del conjunto M? Sí. Sí está dentro, hijito. ¿Por qué dices no? No me hagas demorar. No me hagas broma. Sí. El cuadradito. Aquí está. ¿Está dentro del conjunto K? Sí. Sí está dentro. Pero pertenece a esta figura que está aquí. Está dentro del conjunto K. No pertenece. Allá. Esta figura. No pertenece. Está dentro de M. No pertenece. Tú sí te has dado cuenta. ¿Ves? El triángulo. Está dentro del conjunto K. No. No. No pertenece. Miren bien los conjuntos. Nadie está jugando, hijo. Nadie está jugando. Nadie está jugando, hijito. Nadie está jugando. Ya. Tarea. Ya. La página 14. Muy bien. Muy bien, papito. Muy bien. Nadie está jugando. Ya. Fácil o difícil. Fácilísimo, verdad? Ya. Así es, hijito. Ya. Tarea. La página 14. Página 15. Y página 16. ¿Ya? Sí, 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 fíjito. Voy a mandar solucionario también. No se preocupe. ¿Ya? Para que se añude. Ya. Me pase. Bien. A ver. Aquí. Tarea. Tarea. Páginas. 14, 15 y 16. Esa es la tarea. Hay quienes han terminado, dice. Muy bien. Ya. No estoy jugando, hijito. No, no estoy por bromas. ¿Qué deseas? Ya, espera, espera. Espera, ahí te te reviso. Espera, espera. Ya, dime. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Estoy trabajando. ¿Qué deseas? Ya. Bien. Ya.